¿Y por qué hay tantas plastilinas? Coño, para que cuando se gaste una coges otra. Hay que hacerlo con un... Tú, aquí hay una foto. Sí. Que no sé cuál es. Vale, esta, esta, esta fácil. ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿Una oruga? Tan pozo, tío. Vaya tan pozo, tío. ¿Siempre, no? ¿Eh? Tan pozo. Que no, que la te estaba ordenando. Que la te estaba ordenando, hombre. Creo que la te estaba ordenando. Que se habían caído al suelo. Venga, vamos a jugar, va, vente. Y entonces, se coge los colores y la hace. ¿Entiendes? Con los colores que salgan ahí. Claro, o sea, son dibujitos... Entiendo que fáciles, ¿no? Una mariquita. No copies, eh. Que no copies, no copies tú, monstruo. Si tú no tienes ni idea de ser una mariquita. Quitando la forma. No, pero no lo toques más. No, no. No lo puedes tocar. No, no. Claro, sí, entonces yo terminaba así y hago, mira, claro. ¿Tú has visto lo que tú le has hecho a la mariquita? Mira a mi mariquita. Mejor grande. Vaya espectáculo. Una tortuga. Una tortuga. ¿Y si vamos a separar? Claro, voy a separar. Porque yo pierdo tiempo separando cosas. Dios, ¿esto qué es? Espera, eh. ¿Y ahora yo qué hago? Yo no puedo ser... Yo no... Yo no puedo ser... Yo no puedo ser una araña ahora. Y yo, ¿me puedes poner aquí la imagen del araña, chiquillo? ¿Pero qué ojos son esos? ¿Qué? Es más grande el ojo que el cuerpo. Encima la mano toda sudada. No se pueden hacer aquí las patas. ¿Cuántas llevo? Seis. O sea que hay una pata que parece un árbol. Madre mía. Madre mía, vaya trufa. Madre mía. ¿Y tú? La mía es amorfa. Este sí. Este he ganado yo. La mía es amorfa. A ver. Lo tuyo parece el Pokémon este que echaba... Que echaba un... Parece un cangrejo. Súper araña. Esta es la que le he picado al Piedermann. Esto es un mojón, eh. Esto es un escorpión. Hay que hacerle la sonrisa y todo al caracol, eh. Escuchad, es que... Es que no vea. Shhh. No, ya está. Vaya palices de pegao, mira. No, ya he acabado, he ganao. El que acababa antes gana. Vamos a ver, tu caracol, ¿qué le pasa a tu caracol? ¿Eso qué es? ¿Tu caracol? Que el tuyo es más grande. Escuchad. Esto no hay color. Pero si este parece un dinosaurio. Si parece un dinosaurio. Un dinosaurio no, le he hecho hasta la forma a la cara. El mío se está riendo, mira. Vaya desastre, Guillo. A ver, ¿quién hizo otra cosa? ¿Quién hizo otra cosa? Tú eres el juez, eh. No, no, tú no, porque tú vas a ir contra mí. No, no, juez. No, no, no. ¿Tú qué de esto? Una oruga. Tú no haces esto ni loco. A ver quién lo hace antes. A ver quién lo hace mejor. A ver quién lo hace bien. Pero esto no tiene nada que ver con esto. ¿Qué están haciendo? Hermano, es sano, porra. La oruga. No gana. Hace unos muñecos del tebeo. ¿Qué dices tú? ¿Qué estás haciendo? Hermano, un gusano, porra. Una clase de plastilina, de plástica. Que si yo acabo antes, gano. ¿Pero por qué? Si hace un gusano con una castaña. Mira, si está igual el gusano. Mira. Espérate. ¿Esto qué es? Un pedazo de gusano, ¿qué dices? El mío es más pequeño. Pero es igual, ¿no? ¿El gusano este lo come? ¿Eh? ¿Cómo que lo come? Es que mira el caracol. No, porque todo se lo va a poner. ¿No tiene boca? ¿Esto es un caracol? No, no puedo hacerle la boca. Mira qué boquita. Mira qué mona. Yo no tengo uñas, yo no puedo hacer eso. Ah, claro. Pero mira esto, si parece el Apra, el Pokémon ese este. Es un caracol. Mira su caracol. ¿Qué es capaz de no ser su caracol o qué? ¿Esto lo han hecho ustedes? Este es el que nos ha salido peor. La araña es un mojón. Piolín. Es que vamos a ver, ¿cómo calculo yo las proporciones? ¿Le pongo un pie más grande que el otro? Ahí está el talento, tú. Es imposible. Ya está, yo no voy a... Pero vamos a ver, es que ese chaval, no se puede hacer un pato peor, vamos. Pero si está perfecto. Mira. A ver. Si está igual. Mira. A ver. Ahora pon la foto. A ver está la foto. Esta está mejor, la verdad. Ahora, ya. ¿Cómo que hago? ¿Cómo que hago? Está fiando. Yo soy el juez. Que no, porque tú vas a ir en contra mía siempre. No, no. Son cinco, cinco. Hermano, hay cinco muñecos. Quitando la araña, ¿me parece un escorpión? Pero que porque sean más grandes no son mejores. ganamos un compañero. Sí, eso sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Nada, nada, otra vez uno. No, que no, que no. ¿Tiene morrito o no tiene morrito? Que no, que no, que eso es una mierda. Vamos a ver. Bueno, que la audiencia decida. Venga, gano. ¿Tiene morrito o no tiene morrito? No, eso no. ¿O no tiene morrito el carajo? Que elijan quién ha ganado. Ya está. Que la audiencia decida. Claro, a ver cuál está mejor. Estos son más grandes. Ah, pues ya está. No, pero por eso no ganas. Ha sido un placer. Muy bien. Que decía la gente. Que hará entrenar con el pez a plastilina. Claro.